La ineficiencia y la politiquería de algunos legisladores quedó más que evidenciada en el plenario, pues no fueron capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo para realizar un minuto de silencio a favor del pueblo venezolano y en memoria del presidente Hugo Chávez tras su deceso. La destacada periodista Stephanie González, en el ejercicio de su profesión, informó a través de las redes sociales lo que ocurría en plenario. Lo que molestó a los legisladores, quienes de inmediato la atacaron y aplicaron de manera contundente la ley Mordaza. Lo que pasó ayer, yo simplemente informé de un hecho que se llevó a cabo en el plenario legislativo. Yo respeto la investidura de los 57 diputados. Lo que me ha permitido a mí el Twitter es informar lo que pasa aquí, abrir las puertas del plenario legislativo, de donde se deciden cosas importantes para el país por medio de una red social. Lo que yo informé se podía constatar, se puede constatar en un video, se puede constatar en el acta de la Asamblea Legislativa. El minuto de silencio es un símbolo de solidaridad ante un pueblo que se quedó sin presidente, en este caso el venezolano. La práctica no representaba la opinión de los legisladores respecto a la labor realizada por Chávez. El decir la verdad de lo que acontece en plenario a través de una red social no es motivo de investigación, como se planteó por algunos legisladores. Es deber del periodista informar al ciudadano de qué forma trabajan los empleados públicos cuando estos son capaces o no de desarrollarse de manera eficiente en sus puestos. A mí me preocupa el precedente que se marca ayer por la solicitud de diputados del PUS y uno de Liberación Nacional para que me investiguen, porque yo creo que lo más importante de una democracia es la libertad de expresión y precisamente hoy, Alexi, se aprueba el texto para corregir la ley Mordaza. Yo creo que en el momento que nos quieran callar, no somos una democracia y vivimos en una dictadura. ¿Por qué nos quieren callar? El polémico caso en forma de denuncia irá de inmediato al Colegio de Periodistas.